¿Será cierto que los niños de clase alta sufren más de miopía? Bienvenidos a Omagic Express La Academia Americana de Ophthalmología realizó un estudio planteando que los niños chinos de clase media alta podrían sufrir más de miopía Las pruebas se hicieron en 20.000 jóvenes concluyendo que una de las razones de por qué sucedía esto era el hábito de la lectura debido a que se requiere mayor concentración independiente del historial familiar o cualquier otro factor de riesgo contra la visión La muestra ha sido la más grande realizada en este contexto y demostró las condiciones de las provincias chinas de Changchi y Gansu la segunda más pobre del país Los astrónomos dicen que han encontrado cerca de 1.000 planetas en la Vía Láctea pero investigadores de la Universidad Nacional de Australia cuentan que esa cifra es mucho mayor unos 200.000 millones de planetas Esta afirmación se basa en el descubrimiento de Ricitos de Oro una zona donde cada estrella estándar tiene 2 planetas por órbita y la Vía Láctea tiene cerca de 100.000 millones de estrellas Con esta afirmación los investigadores dicen que pueden existir miles de millones de planetas habitables como la Tierra Mucha atención con tu actividad online si estás buscando trabajo Esto es porque el 60% de las empresas consultan las redes sociales en sus procesos de selección Así lo demuestra un informe desarrollado por Infojobs Además, el 23% de las empresas contratan a su empleo a través de las redes sociales y un 62% en otros canales online como las webs laborales Facebook es la principal red social para contratar personas y una de cada 13 empresas desechan un candidato según su perfil digital El derecho a salir de Google no debe ser universal Así lo concluye un equipo asesor de la misma compañía respecto al derecho al olvido La posibilidad que tenemos de quitar contenidos del buscador y que pueda perjudicarnos Y con universal, Google se refiere a tipos como políticos, líderes religiosos o estrellas deportivas ¿Por qué? Debido a que el público tendrá generalmente un interés predominante en encontrar información sobre ellos Con este informe la Unión Europea volverá a conversar sobre el derecho al olvido junto a Google Más noticias de tecnología, visite nomageek.net por supuesto Nos vemos, que estén muy bien El NTRX 500 de Philips te ayudará a lograr la fiesta perfecta Gracias a que este mini sistema Hi-Fi de 650W RMS Es capaz de crear la atmósfera perfecta con su luz en LED Mientras disfrutas de la música que ecualizaste a tu gusto Teniendo un botón Nitro para aumentar la potencia en instantes Además de grabar desde la radio o un CD tu música a un pendrive Conecta tu teléfono por Bluetooth e incluso reproduce MP3 desde dos puertas USB Todo gracias al NTRX 500 de Philips